Hola, ¿cómo están? Yo soy Mario Martínez de la empresa de Mayin Piquín. Somos una empresa de Monterrey, Nuevo León, que nos dedicamos a la fabricación de productos enchilados con ingredientes de alta calidad. Una propuesta diferente al mercado, ya que no utilizamos ni conservadores ni colorantes artificiales. Nos pueden encontrar en www.mayinpiquín.com